¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Fernando Schulte, bienvenidos a una nueva emisión de Sin Filias Ni Fobias. Hoy hablaremos sobre religión y solsticio. Bien, la celebración del 25 de diciembre como nacimiento de Jesús se la debemos al emperador Constantino el Grande, quien en el año 321 de nuestra era lo declara así porque era cuando se celebraba el sol invicto, el sol invencible, el sol que se renovaba precisamente en estas fechas, en esta parte de solsticio que viene de sol citare, de sol nuevo. Bien, hay mucha gente que cree que Jesús nació para los que creen que Jesús nació, hay un Jesús histórico, pero también hay toda una teoría de que Jesús nunca existió. Pero más allá de todo esto, para aquellos que piensan que Jesús nació el 25 de diciembre, deben de saber que según, bueno, pues estudios no solamente teológicos sino científicos, sino científicos e incluso eclesiásticos de diferentes iglesias cristianas, Jesús nació para empezar en el mes de junio y además nació entre el menos 2 y el menos 4 de nuestra era. Bien, esta sincresis entre las Saturnalias, que eran unas fiestas en las que se celebraba a Saturno como dios de la agricultura, en donde se celebraba por supuesto la fertilidad, no solo de la tierra, sino también de las mujeres, la fertilidad, de las ideas, el tener nuevas ganas o renovación, también se celebraba la renovación de todo el mundo, se agradecía porque venía una nueva luz. ¿Por qué? Si bien es cierto, en el solsticio de invierno tenemos el día más corto, a partir del 25 de diciembre es cuando empieza a haber el día más largo. Entonces era la fecha en que Constantino decidió que ese día había nacido Jesús. También tenemos algunas otras cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, se habla de San Juan Evangelista y San Juan Apóstol como quienes están en el solsticio de verano y en el de invierno. Y resulta que ambos tienen que ver con el dios Junus. Junus, quien además Juno era, de donde viene junio, era quien era el dios también de la agricultura, pero además quien veía hacia los dos hemisferios, las dos caras. Y esto es una celebración que se sigue llevando a cabo en muchos países. Hay que entender que si bien es cierto nuestro religión, nuestra religión, la gran mayoría de los mexicanos, la religión cristiana, católica, está llena de tradiciones, está llena de dogmas de fe. Hay ciertas cosas que no lo son. Y no lo son, por ejemplo, esto. Y no quiero con ello parecer que lo soy demasiado arrianista. Pero el decir que Jesús es hijo de Dios como Dios, el decir que nace de una virgen. Bueno, ¿por qué nace de una virgen? Porque en esta fecha es precisamente la constelación de Virgo. Entonces, ¿y por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ah, bueno, porque hay una santísima trinidad. Y en esta trinidad es en donde se basa gran parte del dogma de la fe católica, algunas otras cristianas. Pero esto viene desde mucho antes. Esto nos viene, por ejemplo, de Isis, Osiris y Horus, es decir, del antiguo Egipto. Pero como este, hay infinidad de ejemplos. Más allá de si Jesús nace en esta fecha o no nace en esta fecha, creo que es un buen momento para reflexionar, para otra vez renovar, renovarnos, renovar nuestra confianza en muchas cosas, tratar de cambiar. Y la parte más importante en todo eso que celebra con una gran estrategia de marketing, que es la Navidad, bueno, pues tratar en buena medida de ser mejores, de renovar nuestro espíritu. Recuerden que no está peleada la religiosidad con la espiritualidad cuando prevalece la espiritualidad. Y esto lo digo con todo respeto a todas las religiones. Yo, por lo pronto, prefiero seguir siendo un ser espiritual, por decisión, con independencia de la chispa divina que todos llevamos dentro, hacer un ser religioso en donde me dominen los dogmas. Prefiero que me domine esta parte interna, esta chispa divina de la creación. Muchas gracias. Ojalá que se suscriban al canal, le den a la campanita y esperen dentro de muy pronto una entrevista muy interesante que yo les he venido prometiendo sobre geometría sagrada, donde, entre otras cosas, hablaremos del monasterio del Escorial. Muchas gracias, es cuanto y feliz Navidad, feliz solsticio.